Que se llama cremazoda, se llegó la hora de la verdad, esta mega pupusa Chico, con toda sinceridad, ¿cuál fue tu pupusa favorita? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal, yo soy su amigo Giovanni Y soy de México y amigos, aquí sigo todavía en El Salvador, en San Salvador Y ahora me encuentro aquí en un lugar que es un pupusódromo, amigos Y lo voy a poner poquito en contexto Una pupusería es un lugar donde venden pupusas, que es la comida más típica aquí de El Salvador Háganme cuenta que estamos hablando de una taquería La pupusa se da cuenta que son los tacos allá en México, para que se pongan más o menos en contexto Y un pupusódromo es un lugar donde están muchas, muchas, muchas pupuserías Y yo me encuentro aquí con mi amigo David y con su hermano Wilfredo Que es el que me anda raeteando aquí, como decimos, allá, aquí en su Uber Y amigo, cuéntanos un poquito más aquí del pupusódromo Bueno, antes que todo, miren señores, hoy sí Ya se escondió, ya se escondió Wilfredo Ahí está, se puso la verde, como decimos aquí Estamos en el pupusódromo Estamos en Holocuelta, la capital de las pupusas aquí en El Salvador Teníamos que darle, miren, la mejor pupusa, Giovanni Así que hoy vamos a probarle Vamos a probarle La calidad, calidad Que tenga mucho queso, me encanta el queso Aquí nació, aquí nació, ¿verdad? Aquí nació la pupusa Se expandió por toda la ciudad y por todo el país y ya por todo el mundo, ya en todos lados hay pupusas Aquí en Holocuelta puede usted conseguir pupusas 24-7 A cualquiera, entonces, hay aquí Para la gente que anda desvelada y amanecida Vamos allá Ahorita lo que vamos a darle de probar a Gio es mango preparado ¡Ay, qué belleza! Es mango preparado en agua de chile El mango lo tienen marinado en chile Todo esto es mango Todo esto es mango ¿Y cuál es el precio de esta bolsa? 1.50 Este polvito que está por acá, ¿qué es? Este es al guayle Es pepita de ayote Es la semilla de la calabaza Este es salsa negra Todo fresco, ¿eh? Bueno, vamos a menear todo esto Eso, cabal, así Vámonos recio, vean nada más Así, vean, ya agarra un colorcito así como chocolatoso ¿Y el chile qué chile es? Chile de mata, así se llama Sí, así se llama ¿Y así? ¿Vámonos para adentro? Dele para adentro con todo ¡Ah! ¡Muy rico! El polvito ese Al guayle ¿Está muy rico? ¿Gustas? No, pruébalo No, así ya no ¿A ti te pica? Sí, a mí sí Muy sabroso ¿Cuánto le damos de plantación? Un 10.50 Vean nada más, amiga ¿Qué nos estás preparando ahí? Esa es la grandotota, ¿cómo se llama? La pupusa loca Vean nada más Esa lleva de todo un poco ¿Aproximadamente cuántos de gramos es de masa? Unos 300 gramos, medio kilo Bueno, no sé, pero sí, sí Se mira muy grande Te vamos a quitarle el lente para que vean el tamaño Esa es la pupusa loca Esa lleva de todos los guisados Jamón con queso, queso Frijol con queso, chicharrón Y vámonos a la plancha Vean nada más Todo a mano aquí Hecho al instante ¿Hay varios tipos de masa? Hay dos tipos de masa para nosotros como salvadoreños La masa de arroz y la masa de maíz ¿Cuál es la favorita del salvadoreño? Es que estamos 50 y 50 Ahí estamos en un equipo Queso verdecito es loroco Ya lo vas a probar Ah, loroco Sí me lo recomendaron mucho Sí, este es chicharrón, ¿verdad? Estos son chicharrón Chicharrón Ese es molido ¿Queso también? Este es frijol y queso O sea que todo trae queso Me parece perfecto Y este es solamente puro queso Ah, ¿puro queso? Es puro queso Y esta es de jalapeño Ok, la salsita de jalapeño Esta la tenéis de probar, sí o sí Ya se me están tocando Y ahí está, mira Ah, mira, para que se den una idea más o menos de la pupusa ¿Ese en qué año fue? 2014 2014 Ahí está, mira Aquí está la fecha ya Ganadora del récord Guinness Como la pupusa más grande del mundo Hecha en colaboración con todos los locatarios de aquí, ¿verdad? Todos Bueno, mis amigos Ya estamos aquí con el menú en la mano Y vamos a repasar toda la variedad de pupusas que tenemos, amigo A ver La pupusa loca, me decías Es una pupusa grande Grandota Trae de todo Hay pupusa de queso La revuelta también es igual que trae de todo Pero más pequeña Es correcto Se trae chicharrón, queso y fijol ¿Saben qué es lo que me gusta? Que casi la mayoría O no sé si la mayoría Pero casi todo trae queso Camón con queso Chicharrón con queso De pollo Lo rojo con queso De puro queso Camarón Vamos a pedir la grandota La loca La loca esa para probarla Y bueno, pues yo quiero algo que traiga queso Camarón con queso Y bueno, mis amigos Ahora vamos a probar algo que de verdad Es algo muy típico del Salvador Es este refresco Esta soda Este chiesco Esta bebida Como ustedes le quieran llamar Que se llama crema soda Y que me lo han recomendado muchísimo Esto, pues me dieron una pajilla Un popote Como le decimos allá Una pajilla allá Pues es otra cosa No entramos en discusión La verdad, lo voy a ser sincero Me gusta tomarla así directo Pero Si me dan permiso Me la tomo así directo Como te guste El refresco este No me han dicho a qué sabe No me han dado ninguna pista Entonces Esta es mi primera vez probando La crema soda 100% salvadoreña Vean nada más amigos Y bien fresquecita que está Aquí el Porque aquí el clima por cierto Es bien tropical Bien caluroso Como a mí me gusta Salud Oh, no está tan dulce No está tan dulce Como la con la champán La con la champán Ya la probé El día de ayer Está un poco más dulce Esta es como Me sabe como a vainilla El jengibre también se le llega a sentir Esto de Un salvadoreño Es su Su bebida Por excelencia Y vean amigos Aquí en lo que llegan Nuestras pupusas Trajeron un chocolate Un chocolatito A falta de café No a falta de café Porque si hay café Pero yo no tomo café Me altera Me pone chisposo Me pone eléctrico Entonces vamos a probar Este chocolatito Ay amigos Qué sabroso Qué rico Aquí Una diferencia Que estoy viendo Allá en México Por lo general Ustedes no me dejarán mentir El chocolate Es con leche Es con leche Entonces aquí es con agüita Más saludable Se me hace más saludable Pero prefiero el agua Que la leche Pero está muy rico Amigos Muy dulcito Muy sabroso Se siente el cacao El chocolatito Bien riquísimo Con esto vamos a acompañar De pupusas Ahorita que lleguen Bueno mis amigos Ya tenemos aquí Las pupusas Vean Vean nada más Qué bonita presentación Así todas juntas Abrazaditas Una arriba de la otra Tenemos de jamón Con queso De loroco Con queso Que fue la que nos recomendaron Mucho Y bueno Ahorita la vamos a probar Ahorita nos la vamos a repartir Y la vamos a probar Aquí tenemos ya la primera Que voy a probar ¿Qué es la de queso? ¿Verdad? Sí Esta es la de queso Esta es la de queso Bueno vamos a ponerla ¿Cómo le llaman aquí? Curtido El curtido Con la que vamos a acompañar Es repollo Con vinagre Y este Zanahoria Mi amigo David Me va a enseñar La técnica Correcta de comer aquí Que por supuesto No vamos a pedir tenedor Para nada ¿Cómo creen? Imagínese unos tacos Con tenedor Ah pues es igual Esta es la técnica Para abrir una pupusa Ajá Vamos Los dos deditos La tomamos así en el aire Exacto Y la abrimos Ok La abrimos así Eso Vamos a ver si Eso lleva Ahora toda 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 está calientita Toda Toda Ahí está Ahí está Esta es de jalapeño Sí Vean me quiere poner a prueba aquí David Dice que está picantito Quiero ver No esta es de Loroco Ah esta es de Loroco Ok esta es la de Loroco Que es la que me recomendó mucho mi amigo Antonio Entonces que más se hace Ya de ahí ponla acá Y ya le echas tú el cortidito Ah le echas el cortidito Ok Bueno me gustaría probarla primero así Solita natural Y ya le ponemos el cortidito Que les parece mis amigos Esta es la de Loroco con queso Captura Captura Esta es la masa de maíz No esta es de arroz Esta es la masa de arroz Ay amigos Que riquísimo La masa de arroz Sabe muy rica Y está entre picantito No será la de jalapeño No tiene que ser la de Bueno siento un poquito de picantito Ah no pero si es la de jalapeño Bueno mira No era de jalapeño Era de jalapeño Todo sentí el picorcito Es de jalapeño Ese es de Loroco Ese sabor que yo sentía Es el del jalapeño Estaba un poquito confundido Vamos a bajar un poquito con el chocolate Eso Ya me la abrió así por completo Vean Yo la abrí nada más a la mitad La otra Esta ya está por completo Esta si es de Loroco Vamos a verla Vamos a probarla así Directamente Así Al natural Se siente más intenso Ya el sabor de Loroco Ya es muy distinto Porque el otro era jalapeño Muy bueno Muy rico esto Cuántas me podré llevar en el avión Ahora si vamos a ponerle Aquí el curtidito El curtido Con su salsita de tomate A ver que tal Sabe ya combinado No soy muy fan del repollo Les voy a decir la verdad Pero vamos a probar en esta ocasión Muy rico Le da un toquecito ácido Un toquecito acidito Como si tuviera limón Limón Limoncito Ahí discúlpeme Yo todo lo voy a hacer El limonito igual Como si tuviera limón Le da el toquecito acidito A la pupusa Definitivamente Una joya Qué chula amigos La verdad riquísimo Y fíjense mis amigos Que a pesar de que no soy Tan fanático Como les dije Del repollo Este repollo Como que tiene algo Sabe diferente Y me gustó Me gustó mucho La verdad Yo creo que si se lo voy a poner También a la de jalapeño Si me gustó Sinceramente Vamos a probar ahora La de chicharrón Aquí nos dejó la mitad Nuestro amigo David Y vamos a probarla Así el natural primero ¿Qué es lo que trae? Tomate El chicharrón molido Muy rico Muy rico Pero les voy a ser sincero A mi me gustan más Las que traen Como que se siente más El queso El queso derretido Está muy rica esta No es de mis favoritas Me gustaron más Las otras dos Sinceramente Pues aquí Hacemos un taco Un taco de pupusa Está muy rico El chicharrón también Está muy sabroso Está el chicharrón así No es como Lo conocemos en México Está como Como una canadita de machaca Así Machacadito Pero está muy rico Pero sí Las de queso Me gustaron mucho más Vamos a probar ahora amigos La de camarón con queso Que yo creo que esta Se va a convertir En una de mis favoritas Vean nada más Ahí está el camaroncito El queso Vamos a probarla así de una Muy rico Ahí está el camarón Para que vean que sí trae Hasta el queso Tiene su sabor especial El queso está bien sabroso El queso tiene un sabor Muy rico Me están comentando mis amigos Que el queso El tipo de queso Que se usa para esta pupusa O para las pupusas en general Es el queso achiclado Y está chivo 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 Esto Se supone que era una probada De cada una Porque son muchas Las pupusas que estoy probando Pero yo creo que ya me fui de paso Todas me las estoy terminando Todas me las estoy acabando ¿Cuál es la que sigue amigo? ¿Esta de qué es? Esa es la de frijol con queso Ah, frijolito con queso Siempre queso achiclado Y frijol molido El frijol es que todo está sazonado O sea, todo tiene sabor Todo le combina al queso O sea, no hay cosa Que no le combina al queso Y el frijolito es una de esas cosas Que van muy bien con el queso Y vean mis amigos Se llegó la hora de la verdad Esta mega pupusa La pupusa loca Que nos la parten aquí Como si fuera Nos la parten en el buen sentido De la palabra Como una pizza En cuatro rebanadas Pero vean Esta trae de todo ¿Verdad? Esta trae de todo Esta trae de ajo Trae chicharrón Trae pinaca Trae Queso Trae frijoles Creo que trae poquito Aflapeño y camarón Esta trae de todo Hasta camarón también trae Esta trae de todo Para que vea la gente La diferencia Para que vean la diferencia Entre una pupusa De tamaño normal Y la pupusota esta Gigantesca Que tenemos aquí Y bueno Esta trae de todo Desde camarón Ajo Todo lo que Lo que tienen por aquí Vamos a agarrar Ese que tiene La costrita La costra de queso Esta es una combinación De todo lo que hay Aquí en el lugar Y agarramos Nuestra rebanada Vean Amigos Con permiso Como un tutti frutti De todo lo que hay Aquí de la pupusa Muy rico Vamos a ponerle Su curtido Vean Amigos Con permiso Con permiso Vean Así tiene que quedar Para que no te quedes Si no te decides No pues que yo A ver Quisiera la de chucharrón Con queso Pero también se me antoja La de camarón O no La de jamón Pues aquí mira Por si no te decides Aquí trae de todo Y aparte alcanza Para varias personas Está grandota Vean Gigantesca Esta pupusa La pupusa gigante Estoy seguro Que la voy a extrañar Ya que me vaya Pero bueno Disfrutar el presente Uy amigos Que belleza La verdad Que belleza Creo que se hicieron Más grandes Las letras de la camisa Que belleza De comida Que belleza De pupusa La verdad Es que valió La pena La espera Ayer Estaba yo desesperado Por probarlas No hubo chances Se nos acabó el tiempo Anduvimos recorriendo mucho Y la verdad Pues es que si terminé Yo muy cansado Del vuelo Pero muy rico Valió totalmente La pena Esa masa de arroz Está deliciosa Además que creo Que es muy saludable Muy rico El queso Todo Todo Muy delicioso Ahora Gio La prueba Esta es la prueba De juego La pregunta Es millón Aquí tiene que Aquí por un auto Vamos a participar Y nos vamos a ganar el auto Gio Con toda sinceridad Con el corazón Y lo que te da el paladar ¿Cuál fue tu pupusa favorita? Probaste de camarón De camarón con queso Frijol con queso Jalapeño Jalapeño con queso El oro con queso Y la loca Y de chicharrón Y la loca Cinco o seis Seis especialidades Seis especialidades De pupusa De esas seis Tus primeras tres Del uno al tres Empezando por la primera Que va a ser la top La que siempre vas a pedir Cuando vengas en el Salvador Perfecto amigo Perfecto Mira La pupusa loca Está muy rica Está grande Que es sobre todo Lo que llama la atención Pero como al tener De todo un poco No alcanzas a disfrutar Realmente un sabor al 100% Que digas Ah me concentro en esto Y sabe Sabe a mucho a la vez Correcto Que a lo mejor Pueden no disfrutarse tanto Como las otras Que son de un solo sabor Entonces De empiezo del tres al uno Mi tercer lugar Se lo daría Redobles Mi tercer lugar Se lo doy A la pupusa de camarón A la pupusa de camarón Ese la dejo en tercer lugar Yo sé que es de las favoritas A lo mejor de aquí De mucha gente Pero sí Sí lo dejaría en tercer lugar Porque No sé Está muy rica No voy a decir por qué Para no entrar en En conflicto Pero está muy rica Pero sí lo doy en tercer lugar ¿Por qué? Porque Las otras dos Me gustaron más Ok Entonces Tercer lugar Pupusa de camarón Tercer lugar Ahora En los comentarios De qué pupusa Le gustaría probar Ustedes Ya saben que en gusto Se rompen géneros Oh sí Ya probaron una pupusa ¿Cuál ha sido su pupusa favorita? Ok Ahora vamos por el segundo lugar Redobles Redobles Segundo lugar Se lo doy A la pupusa De jalapeño La pupusa de jalapeño Me encantó Tiene ese picorcito Que pues nos gusta Este Por naturaleza Los mexicanos No está tan picante La verdad Sí tiene su toque de picante Pero tiene sabor Sabe muy rico Y en esas Te voy a decir Por qué me gustaron más Ahora sí Porque en esas Resalta más el sabor del queso Me gusta el camarón Me gusta Pero en esas Como que resalta más El sabor del queso Y este queso Queso chicludo Tiene un sabor Que me gustó mucho a mí Entonces en esas Resalta mucho El sabor del queso Y por eso es que Le doy mejor calificación A la de jalapeño Que la de camarón Bueno Que resalta más el queso Pensé yo Que le iba a gustar La de jalapeño Y iba a ser la primera La número uno Es que estaban empatados Estaban empatados Hoy hasta yo Hasta yo he quedado No creo que adivinen Cual es la primera No Hasta yo he quedado Pero la del oroco El oroco Amigos El oroco La verdad es que Esa si me gustó mucho Porque acompaña Acompaña en sabor Al queso Acompaña en sabor A la masa de arroz Es una combinación Muy buena Que no sé Quién la descubrió El queso con el oroco Pero me voy a tener Que llevar algo del oroco Y está muy rico Esos son mis top 3 Pero sin duda Ahí entre jalapeño Y el oroco Pudo haber ganado Cualquiera Pero sí Por un punto Por una nariz Por una nariz Ganó el oroco Se fueron a penales Se fueron a penales Ahí está señores Dejen en los comentarios Entonces Cual les gustaría probar A ustedes Y si ya han probado La del oroco Si en verdad Les gusta también Usar la del oroco Este día Tenemos una abertura Extrema Para el siguiente video Para el siguiente Porque vamos a dejar Primero este Y todavía Le tengo la sorpresita Gio Estén pendientes De los videos Amigos Porque hay sorpresas Todavía Hay sorpresitas Amigos La verdad Muchas gracias Por traerme Esta comida Tan rica Tan deliciosa Me encantó Yo creo que No Bueno Me restan Algunos días Aquí en El Salvador Yo creo que No va a ser La última vez Que voy a comer Fuzas Voy a tener Que regresar A comer más Muy riquísimas Ya saben Mi top 3 Camarón Con queso Jalapeño Con queso Y lo rojo Con queso Y no se olviden De pedir Su chocolate Caliente Su chocolate Caliente No riquísimo Riquísimo Un 10 O sea No soy cafetero Pero si soy Chocolatero Chocolate si me encanta Y mis amigos Muchísimas gracias Por ver este video Hasta el final Espero que de verdad Que se les haya hecho Agua la boca Y les recomiendo En cuanto tengan La oportunidad De visitar El Salvador Háganlo Es un país Muy bonito Y me ha encantado Amigos La verdad Esas ideas Que pueden llegar Ustedes a tener De inseguridad Y todo eso Ya ha quedado En el pasado Ahorita está Muy seguro Muy tranquilo La gente es muy amable La gente es muy calurosa Contigo Te reciben muy bien Y las pupusas No se la pueden perder Amigos La verdad Espero que les haya gustado Este video Déjenos sus comentarios Aquí Déjenos sus like Si eres nuevo Suscríbete al canal Porque voy a estar Grabando más videos En esta aventura Aquí en El Salvador Con mi amigo David Y él Síganlo en TikTok En TikTok Aparece como DavidsonSV Bueno pues Amigo Giovanni De Tijuana, México Aquí en El Salvador Les digo mis amigos Muchas gracias Por ver este video Hasta el final Y nos vemos Hasta un próximo Vídeo